Ya estamos aquí listos para iniciar la conferencia de prensa previo al partido de la jornada 4 del torneo de apertura ante el FC Motagua. Ya nos acompaña nuestro volante Jorge Álvarez. Jorge, ¿cuál es tu pensamiento previo a este partido clásico ante Motagua? Buenos días. Buenos días, primeramente, a todos. Bueno, la verdad que, como han venido siendo todos los clásicos, serán partidos complicados. Creo que será un bonito encuentro para los aficionados, también para nosotros. Y, pues, esperamos afrontarlo de la mejor manera para poder sacar los tres puntos. Muchas gracias, Jorge. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas con Antonio Palacese de Deportes TBC. Buenos días, Jorge. Guso saludarte. ¿Qué han podido reflexionar ustedes después de la derrota en la Ceiba frente al Victoria? Pensando en este partido del domingo que, sin duda, será importante. También viendo la racha que tienen positiva frente al vecino en este caso. Sí, la verdad que venimos de una pérdida que fue fuerte para nosotros, pues, nos dolió y creo que esta semana nos ayudó, que fue semana larga para poder mejorar en muchos puntos, en las cosas que hemos venido fallando. Y creo que el profe se ha encargado de practicar ese tipo de cosas en la semana para llegar de la mejor manera el domingo. Jorge, un gusto. Gerardo Gustillo, te saluda mi pasión. HN. Clásico, cuando se dice clásico y se tiene 15 partidos y perder ante Motagua. ¿Qué podemos esperar de Olimpia el próximo domingo? No, como siempre, en todos los clásicos, Olimpia siempre sale a buscar el resultado, a ganar. Creo que eso es parte de ser olimpista, no tanto como jugador, sino como el aficionado. También no quiere perder estos partidos y, pues, nosotros como jugadores sabemos que es de mucha responsabilidad y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para tener los tres puntos y llevarnos esa alegría. Hola, ¿qué tal Jorge? Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Dejaron la vara bien alta en los partidos de semifinales. ¿Qué diferencias sienten ustedes que hay entre la versión que mostraron en esos clásicos de las semifinales a cómo ya en este momento? Bueno, fueron esos partidos de semifinales, fueron unos partidos de locura, por llamarlo así. La verdad que fueron resultados muy, que nadie se los esperaba y fueron partidos de muchas emociones. La verdad que para nosotros fue lindo remontarlo en ese tiempo. La verdad que fue un partido que lo sufrimos bastante también. Pero creo que tenemos que estar concentrados de la mejor manera, tratar de no recibir gol y nosotros buscar dañar al rival. Buenos días, Jorge. Victor Bustillo para Yaro Deportivo 10. Gracias. ¿Cómo es enfrentar a Motava? ¿Qué análisis hace del equipo azul de Diego Vázquez en comparación con el torneo anterior? Llegaron algunas piezas nuevas, pero también se mantiene un poco la base. ¿Qué puede decir de este equipo de Diego Vázquez? Y la ausencia de Justin Arboleda, ¿qué tanto puede pesar? Gracias. Sí, sabemos que es un equipo que está teniendo buenos resultados los últimos partidos. Creo que traen una base ya de unos dos, tres torneos, creo. Han sido pocos los jugadores que se han ido acumulando a ellos. Y sabemos que ellos tienen también esas ganas de salir a ganar el Clásico, así como nosotros. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que enfocarnos al máximo y estar concentrados al 100%. Buenos días, Jorge. Henry Viedo para HD Sport. Se ha manifestado en varias declaraciones, el profesor, algunos de ustedes también, sobre que en este mes su prioridad en realidad es avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. No obstante, esto es un clásico. ¿Cómo se vive esa mezcla de la prioridad versus un clásico para este domingo? Sí, la verdad que eso es la prioridad también porque el torneo pasado de la Copa Centroamericana quedamos fuera y creo que no podemos volver a repetir eso. Estamos buscando también seguir avanzando en lo que es ese torneo. Pero, como te digo, los clásicos para uno como jugador y para la gente de Olimpia son muy importantes. Creo que son partidos que no se pueden perder. Vamos a dar lo mejor de nosotros para poder ganarlo. Y agarrar confianza para el jueves también, tratar de ir a buscar los tres puntos de visita y poder lograr la clasificación. Por acá, Jorge, buenos días. Jorge Fernández de Deportes TBC. Jorge, ¿qué crees que está pasando en términos futbolísticos en cuanto al funcionamiento del equipo? Jorge, ¿qué crees que ya no tienen esa constancia que lograron tener en su momento, digo, en resultados, en juego? ¿Qué crees que deben mejorar o qué crees que también les puede afectar o les está afectando en el arranque del campeonato? Digo, por lo que recién pasó el fin de semana. Bueno, la verdad que venimos de perder un partido nada más. Creo que estamos en la fecha 3, venimos comenzando el torneo y creo que poco a poco tenemos que ir mejorando y agarrando ritmo. Creo que tenemos que enfocarnos en lo que siempre nos ha dado resultado, lo que anteriormente veníamos haciendo y nos daba resultado. Creo que es muy importante para nosotros enfocarnos en no recibir goles. Creo que eso, los últimos dos partidos, creo que fue maratón y victoria, siempre arrancamos perdiendo. Y creo que eso va a ser parte muy importante para nosotros el día domingo, tratar de no recibir gol. Y también creo que poco a poco vamos a ir mejorando de la mejor manera. Vamos a ir soltándonos algunos, otros van a ir agarrando ritmo y poco a poco nos vamos a ir acoplando. Buenos días Jorge, Denis Viatoro para Canal 8 Deportes y Deportes Entre Líneas. ¿Qué tan importante fue esta semana de preparación sabiendo que no hubo Copa Centroamericana para ustedes para tratar de corregir los errores cometidos contra la victoria, sabiendo que contra Motagua quizás el escalón de intensidad va a ser un poquito más? Sí, creo que fue muy importante, fue muy importante. El equipo pudo descansar un poco, creo que tuvimos tiempo para enfocarnos en los errores. Creo que el profe eso es muy puntual en ese tipo de fallas, él te las recalca para que no vuelvan a pasar o no pasen muy seguido. Creo que tenemos que estar enfocados al máximo y el domingo salir concentrados desde que empiece el partido hasta que termine y pues tratar de darlo mejor, meterle mucha intensidad y poder llevarnos los tres puntos. ¿Qué tal Jorge? Redolfo Molina de Radio América. No tener al profe a la orilla en la banca, ¿qué tanto les puede pesar en el partido? Bueno, la verdad que ya algunos partidos nos han pasado y creo que el profe Rey también se ha comportado a la altura. Creo que el profe Troglio tiene la confianza tanto en el profe Rey como en el profe Pablo y el profe Sergio. Creo que eso es lo que les ayuda a ellos, que son un cuerpo técnico muy unido y la verdad que confían el uno al otro, pero siempre vamos a dar lo mejor, tanto para llevarnos el resultado para nosotros como para que lo pueda disfrutar la gente y el profe también. Jorge, dos en una. Viendo el plantel completo en Honduras contra Génesis, ganaron por diferencia de tres goles, y luego contra Kai. Después hubo muchas rotaciones que también lo van a dar un 3 a 0. Esa es la versión que vamos a ver mañana, el domingo de Olimpia, esa versión de ese partido contra Kai, contra Génesis y la otra. Sabemos que sos seleccionado. ¿Qué pensás de un posible llamado de Justin Arburea ahora que es un hondureño más? Bueno, la verdad que los clásicos son partidos muy intensos, últimamente han sido muy cerrados, son los de las semifinales que hubieron muchos goles, pero creo que estos clásicos, estos partidos se ganan por detalles, creo que por eso a veces solo se puede ganar 1 a 0 o 2 a 0, pero el que cometa menos errores creo que es el que va a salir favorecido, y pues ojalá podamos ser nosotros. Y lo de Justin, pues la verdad que tiene el derecho, es un hondureño más, y pues si se da la oportunidad, bienvenido sea. Muchas gracias, Jorge. Gracias.